El primer ministro chino, Li Keqiang, destacó la importancia del multilateralismo y la reforma en su reunión con seis de los mayores líderes económicos y financieros del mundo en Beijing durante el anual diálogo de mesa redonda 1 más 6. La apertura y la cooperación de beneficio mutuo para el progreso económico compartido fue el tema principal de la nueva ronda de debate sobre la relación de China con el mundo. El mundo se enfrenta a una delicada situación económica y financiera cuando se cumplen 40 años de la reforma y apertura de China. La situación del país y el mundo hacen que esta reunión sea de gran importancia. El primer ministro Li dijo que China comparte intereses con otros países y contribuye al desarrollo de la economía global. Tras los grandes logros de las últimas cuatro décadas, China quiere abrir su mercado al mundo aún más, así como defender el multilateralismo en el sistema de comercio internacional. Pronosticamos que el crecimiento de China será del 6,6% este año y del 6,2% el próximo año. Se ha hecho un significativo progreso en lo referente a reequilibrar la economía, frenar el crecimiento del crédito, controlar los riesgos del sector financiero y los préstamos extra presupuestarios de las administraciones públicas y continuar abriendo la economía. Durante el diálogo, el presidente del Banco Mundial, Jin Yong-kin, instó a las autoridades monetarias y fiscales de todos los países a poner el foco en la reducción de vulnerabilidades. También dirigió un llamamiento a las naciones en vías de desarrollo para que presten más atención al capital de inversión. Por su parte, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Sángel Gurría, se unió a las voces que apoyan el multilateralismo y advirtió de que el crecimiento comercial de este año no ha sido tan rápido como debería. Finalmente, el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, dijo que muchos de los miembros de la OMC están empezando a alzar la voz para defender el sistema comercial multilateral. En este sentido, alabó a China por sus contribuciones. CGTN en Español CGTN en Español